Buenos días queridos ciudadanos de el distrito Naranjal Valao tenemos por informar que el día de ayer aproximadamente a las catorce horas se dio el el ataque a dos personas por parte de sicarios aquí en el centro de la ciudad del cual resultó una persona fallecida y una persona herida inmediatamente pues nos activamos todas las unidades operativas y de investigación aquí del distrito derivando esto en una persecución pues hasta el sector de Puerto Vaquerizo en el en el circuito Villanueva donde una banda un GDO de aquí del sector había robado y secuestrado a los conductores y propietarios de los dos camiones que podemos ver atrás para ingresar al interior de los dos camiones con la intención de entrar a una a una camaronera del sector también posiblemente buscando según tenemos información a otros miembros de otra GDO y también armamento realizando varios disparos detonaciones ante la cual personal policial al mando del capitán Heras por supuesto proceden a repelir ese ataque hay un enfrentamiento y un intercambio de un cruce de balas donde logra persuadir a este GDO y huyen huyen sobre las lo que es los manglares sobre el río y sobre las piscinas mismo dejando pues ahí en media vía las motocicletas con las cuales estaban trasladando es así que tenemos dos camiones como ustedes pueden ver y diez motocicletas que estaban siendo utilizadas por este GDO en las cuales se movilizaban para este ataque que pretendían que lo hicieron de hecho en esta camaronera del sector de Puerto Baquerizo eso no tenemos no tuvimos novedades con respecto a nuestro personal policial con la bendición de Dios tampoco con nuestros medios logísticos sin embargo en el enfrentamiento presumimos que salieron malheridos dos o tres de este GDO que se dieron a la fuga este momento lo importante lo importante de este de este procedimiento para que quede claro ante la comunidad y los mismos GDO que de pronto nos están escuchando es que la policía nacional aquí especialmente en naranjal y bajo mi dirección no vamos a dudar un solo segundo en repeler estos ataques estamos preparados técnicamente psicológicamente tenemos los medios y y las herramientas necesarias para repeler este y cualquier ataque la disposición es clara vamos a hacer uso cuando amerite por supuesto de las nuestras armas de fuego con todo la valentía con todo con toda la decisión que corresponda entonces esto es un inicio nada más y también una advertencia para cualquier grupo que intente desafiar el orden constitucional o intente desafiarnos a la institución policial y y pretenda generar pánico terror en cualquier sector de aquí de naranjal entonces estamos listos y la disposición es de esa vamos a repeler con toda la contundencia y con toda la fuerza del estado a través y con nuestras armas que tenemos en dotación bueno que confíen en nuestra policía ayúdennos con información ustedes tienen muchísima información muchísima información hay muchos canales que son extremadamente reservados en los cuales nos pueden hacer llegar a veces en nuestros barrios frente a nuestras casas están delinquiendo son bodegas son guaridas y a veces callamos y no hacemos conocer hay muchos medios de tecnología hoy nos permite y nos pone a la mano muchas formas para que ustedes nos hagan conocer obviamente con toda la reserva del caso no callemos ustedes son nuestros oídos y nuestros ojos en la ciudad sin embargo nosotros repito estamos preparados psicológicamente técnicamente para reaccionar con toda la fuerza que nos concede la constitución y el estado estamos listos y así será en cualquier otra intervención que tengamos nos vamos a dudar en usar todas nuestras armas en dotación que tenemos largas cortas y todo lo que corresponda en su momento por supuesto siempre y cuando ellos sean quienes nos desafíen o intenten agredirnos o atacarnos iremos con todo queridos ciudadanos tengan fe en su policía nacional poco a poco iremos poniendo orden aquí con respecto al día de ayer también tuvimos varias llamadas sobre el tema de que por el sector del combate de la entrada de la calle de Chacayaco a mano derecha hablaban de campamento perdón que hablaban sobre individuos a bordo de motocicletas con armas largas que pasaban a cada momento como son los mismos estimado periodista son los mismos cobardes que salieron huyendo después del enfrentamiento que tuvimos son los mismos el mensaje está claro los mismos siempre son los mismos que todos sabemos quiénes son no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video